Música Melchor, Baltasar, ¿de quién ha sido la idea de venir hasta aquí? Aquí no vive nadie, es imposible entregar ni un solo regalo. Pero yo ir a esta ciudad a ser el futuro de provincia. Pero aquí, casas vacías, yo creo, edificios de cartón, sí, seguro. Sí, 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 aquí no vive nadie, no he podido entregar ni un solo regalo. Oye, ¿qué es esa luz? Sigamos esa estrella, a ver dónde nos lleva. Rápido, porque si no, seguro nos venden un piso aquí. ¡Salgamos de aquí! Pues sí, amigos, parece que la estrella nos ha guiado hasta Guadalajara. O sea, Hugo Melchor, obras igual que año pasado, no ha avanzado nada. 365 días no les han cundido nada de nada. Está todo exactamente igual o peor. Vamos a dejarles un regalo. Sí, un poquito de trabajo a destajo. Les vendrá muy bien, sigamos. A mí me da que por aquí han pasado los reyes magos. ¡Contadores ultrarrápidos de agua! Aquí han estado los reyes magos. ¿Cuál al agua? ¿Qué sabe nadie lo que sube la factura del agua? ¿Qué sabe nadie lo que va a subir en un futuro? Yo lo sé. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues ya venimos de dejar regalos a los niños. Sí. Dejemos aquí ahora otro regalo más. A algunos adultos también les va a venir muy bien. Vamos a dejar aquí unas cuantas ideas para la programación del 2011. Yo creo que los reyes están cerca de aquí ya, ¿eh? No sé por qué me da, pero yo soy de inshagüeso. Unión penosa. ¿Qué les habrán dejado aquí? ¡Ah! Cheques con dividendos de la subida de la luz. En enero, en marzo, en octubre... Esto es una empresa solvente. Esto es una empresa solvente. Hay que hacer empresas como esta. ¡Qué sabe nadie! ¡Lo que me va a subir la factura de la luz! Esta calle está imposible. Melchor, ¿estás bien? Sí, sí. Ya creo que estoy mejor. ¿Podemos seguir? Sí, sí, sí. Ya podemos seguir. Por esta calle no hay quien ande. Esta calle es intransitable. Esta calle peor que reino mío. Mi reino mucho mejor que esta calle. Imposible andar por aquí. Anda, vámonos. Hemos dejado los camellos en la zona azul. Pero antes, yo creo que tenemos que dejar a gente de esta calle unas muletas. Sí, vamos a dejar... Y unas tobilleras. Unas tobilleras. Les pueden venir bien. Y unas elpinilleras. Pero bueno, no me digáis que habéis visto a los reyes, magos. No me lo digáis, habéis visto a los reyes, magos. ¿Y me podéis decir dónde están? ¿Quién sabe, no diré? Mirad a dónde nos han traído los desvíos de las obras. Al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Tenemos algún paquete para entregar aquí? Antonio Román, claro que tienes. Antonio Román, no. Jaime Carnicero, ¿tenéis algún paquete? Jaime Carnicero, ¿quién? Jaime Carnicero. ¿Quién es? Jaime Carnicero, no. Esto tampoco, nada para Jaimito. Esto no se ha portado bien. No se ha portado bien. Bueno, no hay nada para entregar al Ayuntamiento. Nada, no, no es que nada tenemos que se dedicar. Dios, pero si somos majestades, hombre. ¡Hombre, si os llevo buscando 20 años, os llevo buscando! ¡Hombre, tardío! ¡Hombre, fíjate dónde va a parar! Sin majestades, a sus pieses. ¿Feligres? Sí. En este emblemático lugar y bello lugar nos daba a parar. ¿Qué me podía yo imaginar? Pero bueno, cuéntenme. ¿Dónde han estado esta noche? ¿Haciendo ruta? No tenemos mucho tiempo porque todavía nos queda... Mucha ruta que completar todavía. Mucho regalo que entregar. Hemos hecho mucha ruta allá, pero... Pero sí, hemos estado repartiendo reglas a los niños. Muchos sitios, muchos sitios. Bueno, donde no había niños también nosotros estar antes en Ciudad Fantasma. Ciudad Fantasma arriba tienen Ciudad Fantasma en Guadalajara. ¿No vive nadie? ¿Bisney? No. No, no, no. Arriba, arriba, arriba Montenés. Después Hospital, arriba. Ciudad Fantasma. ¿Dónde las casas son de cartón-piedra? Sí, casas de cartón-piedra. ¡Val de luz! ¡Val de luz! ¡Val de luz! Muy bien, muy bien. No ver nadie. ¿No quieren una casa allí? No, no. Nosotros... Pesebre en Oriente, muy bien, muy bonito. Y después que esta ciudad está imposible. Es muy difícil hacer a los ciertas entregas porque... Que hay calles intransitables. Imposible. Calles nuevas, ¿os vais a quejar? No, no. Me echó el accidente de trabajo laboral. ¿Y el trabajo? Sí. Me echó el accidente... Sí. Próximas dos semanas de baja. Tienen las calles intransitables, intransitables. Hemos tenido que dejar los cameos en la zona azul. Magister, no me digáis esto. Y el autobús, que el autobús... Zona azul, zona azul. ¿No pasaba? Zona azul. Gaspar, ¿qué traes para la zona azul? Tú decías antes. Ah, hemos dejado... Litros y litros de pintura para... Pintura blanca. Para zona azul. Todo zona azul aquí. Imposible dejar cambios. Una blanca para zona azul. Muy bien, muy bien, majestades. Muy bien. Sí, sí, sí. Veo que sí. También hemos visto una casa nueva que tienen aquí. Preciosa. Oh. Preciosa. Muy bonita. Muy bonita casa. ¿El infanto? No, está viejo. No, no, no. Una nueva. No, no, no. Una nueva. Sucios por dentro. No, cuidado, no hay nada dentro. La casa del señor, del obispo. Esposa. Esposa, esposa. Hemos dejado un regalo. Por dejado a un obispo. Amén. Hemos dejado un catálogo del Ikea. Sí, casa muy grande. Sí, un catálogo del Ikea para el señor obispo. Muy bien. Obispo ser generoso nos ha dado mucho oro que tiene Iglesia, nos ha dado a nosotros para repartir a pobres sin trabajo abajo en CPCAM. Bueno, muy bien, al grano. A mí, ¿qué me habéis traído a mí? Ha sido bueno. Porque yo voy buscando 20 años. Ha sido bueno. A ver si me veis un regalo. Hombre tardíos, es muy bueno. Hombre tardíos, siempre es bueno. ¿Has usado el despertador que te regalamos el año pasado? A veces. ¿Has conseguido despertar a los ciudadanos desde Guadalajara? Algo, algo, algo. Nosotros de estar aquí el año pasado. Queda mucho, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Ay, no me lo puedo creer. Pero si es lo que he pedido. Te lo entregamos en persona. Pero si es lo que he pedido. Comentario, tu regalo. ¡Guadapoli! ¡Guadapoli! Bueno, yo os invito, y a todos nosotros también, el día 22 de enero a las 12 horas en la Parra Santo Domingo a jugar a Guadapoli. ¡Qué guay, me lo pido!